Dile tú, dile tú, dile tú, dile tú, dile que yo soy buenamente Dile tú, dile tú, dile tú, dile tú, dile que no me soy así Dile tú, dile que yo no bien lo realmente El miedo suyo me tiene guíao, todos los pasos me los tienes vigilado Tú lo pones siempre con un bebeo, y te pongo tanto de veneno Y yo no quiero que te guíes conmigo, mami Yo sé que él es tu boy, lo que pasa es que me tienes sobrado Yo tengo que apuntarte la raíz Tu padre no quiere que sea yo Que sea el dueño de tu corazón Que me tome de amor No le hagas que a tu alón que te diga no Que conmigo te va a tener Me tienes que llamar y no aparto la razón No le hagas que a tu alón que te diga no No sé que es mucho que la gente No sé que es mucho que la gente No le hagas que a tu alón No le hagas que a tu alón No le hagas que a tu alón No le hagas que a tu alón